A finales de los años 50, Venezuela posee la fuerza aérea más desarrollada de América Latina, con la incorporación de los bombarderos Canberra y los Caza F-86F. Parten las modernas aeronaves militares para cumplir sus audaces demostraciones. El señor Presidente de la República pasa revista al material volante de las diferentes unidades tácticas de instrucción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!